Te ha gustado, ¿verdad? ¿Quieres aprender a hacer esto? Pues quédate con nosotros porque hoy te vamos a enseñar 7 trucos para darle rollito a tu hi-hat. Así que sin más, ¡adentro con la intro! ¿Has notado muchas veces que estás tocando el hi-hat y dices, jo, es que siempre me suena igual, siempre estoy ahí con jic-tic-cac, jic-tic, ¿eh? Y no tiene como salseo, ¿eh? Esa cosita que te hace que te muevas y tal. Pues hoy lo que vamos a hacer es que te vamos a dar 7 ideas, 7 posibilidades para que así puedas ir, pues eso, innovando o puedas ir creando tus propios ritmos y aparte le des esa salsita a tu hi-hat. ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha parecido? ¿A que suena guay, eh? Has visto que de una manera muy sencilla le estamos dando otro rollo al hi-hat, ¿eh? Y va a caminar muchísimo más, va a ser mucho más melódico y aparte vas a tener muchísimos más recursos. Os vamos a hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿Cuál de estos trucos te ha gustado más? Y la segunda pregunta es ¿De qué otro elemento de la batería creéis que hagamos trucos para darle esa salsita? Ya sabes que puedes poner tus respuestas en los comentarios, te puedes suscribir gratis a este canal y aparte si quieres estar informado y sobre todo, sobre todo que te avisen cuando nosotros saquemos un vídeo, ya sabes que simplemente tienes que darle a la campanita. Recuerda que nos puedes seguir en todas las redes sociales y como no, no te olvides de entrar en 7drams.com, ya lo sé, ya lo sé que estoy harto de decirlo, pero tienes que entrar en 7drams.com donde ahí te podrás bajar no solamente esta partitura, sino escucha bien, escucha bien, más de 600 vídeos que tenemos para ti para los 7dramers. Así que entra, descárgatelas, gratis. Yo soy Sebensui Rodríguez y como siempre digo amigos míos, sed felices. Chau. 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 Gracias por ver el video.